¿Qué es la iluminación LED? El oro es de 54%, lo mismo con los tubos fluorescentes que se cambian por los tubos de LED y el oro es de 58%. Por ejemplo, las que más consumen que son las bovillas incandescentes que están ahora en fase de retirada del mercado hasta 2012, cambiándolas por las de LED se consigue un oro de hasta de 83%. La tecnología LED ha avanzado tanto que hoy en día se puede sustituir prácticamente todo tipo de iluminarias por las de LED. La iluminación LED dura hasta más de 10 años. Habría que cambiar unas 40 veces toda la instalación de las bovillas incandescentes. 13 veces las bovillas halógenas, 5 veces los tubos fluorescentes y las de bajo consumo. Esto supone un ahorro de 95% en gasto de mantenimiento. La iluminación LED tiene una alta eficiencia lumínica de 60 a 80 lúmenes por vatio. Es una luz muy limpia, no parpadea, es una luz estable. A diferencia de las anteriores generaciones de los LEDs, esa última generación se diferencia porque tiene un punto amarillo en todas las luminarias, es un chip. Entonces la diferencia entre los buenos y los malos es que el chip tiene que estar bien refrigerado. Entonces los buenos fabricantes tienen una buena refrigeración de esos chips. La iluminación LED no produce calor. Es una gran ventaja teniendo en cuenta el aire acondicionado. Al consumir menos frigorías ahora hasta 50%. Tiene una fácil instalación. En todos los hoteles se estudia la iluminación existente y se sustituye por la iluminación LED, aprovechando al máximo la instalación. Para una instalación nueva se necesita un cableado menor sección, un transformador de menor potencia y el contrato con la compañía eléctrica de menor potencia, ya que va a consumir mucho menos energía. Con la iluminación LED, vuestro hotel protege el medio ambiente porque la iluminación LED no contamina, no produce ningún tipo de radiación y al ahorrar energía emite mucho menos CO2. Mirad, ese hotel con 163 habitaciones tenía una instalación de 250 bombillas halógenas de 100 vatios. En la media de por cada zona, la media tenía un funcionamiento de 14 horas al día durante todo el año. La potencia instalada llegaba a 28 kilovatios. El objetivo que se propuso ese hotel es un objetivo de ahorro, de emitir menos CO2, ahorrar energía, gastar menos en electricidad y sobre todo reducir al máximo lo que es el gasto de mantenimiento. Se ha realizado el cambio convencional a la LED y esos son los resultados. Como pueden observar, se ha conseguido un ahorro del 74% en energía, en consumo de energía. Ha bajado de 22.000 euros al año, que gastaban en electricidad por la luz, a 5.000. Y el gasto de mantenimiento se ha reducido al 95%. Esto, la inversión, se ha hecho de esta forma. Antes, el año, gastaba 27.000 euros en iluminación, que es lo que paga en electricidad y lo que paga en mantenimiento. Con esa inversión de LED se ha conseguido un 74% de oro. Ahora está pagando 5.900 euros al año. Se ha realizado un préstamo a dos años, a 5% de interés, con dos cuotas de 14.000 euros. Se ha pagado en dos años. La amortización de esta inversión de 29.000 euros se ha hecho en 16 meses. Como pueden ver, se amortiza muy rápido ese tipo de inversiones y con lo que se ahorra al año, digamos que se paga solo. El gobierno tiene los incentivos para ese tipo de proyectos de oro y aquí en Cumbia Valenciana tenemos la Agencia Valenciana de Energía, que por cierto, el viernes pasado ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes, que dura muy poco, dura solo 45 días. Es solamente hasta el día 16 del mes que viene. Si hay cualquiera que quiera presentar una solicitud de subvención, habría que darse prisa. Subvención hasta el 22% de la inversión. También están los préstamos ICO con un interés fijo o variable de 1,15% que tienen los plazos de entre 3 y 20 años, con la posibilidad de carencia de hasta 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias.